Paquita La del Barrio es uno de los personajes más icónicos y respetados de México. Ha puesto en su lugar a Romeo Santos Y hasta llamó inútil a Bad Bunny. Y es que es probable que alguna vez hayas escuchado esta canción. Pero lo que tal vez no esperaba saber es que fue escrita no para el desamor, sino para un expresidente mexicano. El mismo que tuvo un amorío con Adela Noriega y que se dice hasta el sol de hoy que tuvieron un hijo. Pero, ¿cómo se dio esto? ¿Y cómo se encuentra actualmente la única persona que sabe la historia completa? Acompáñame a averiguarlo. Esta es la línea de tiempo de Paquita La del Barrio. Si uno piensa en el arte del insulto, nadie ha perfeccionado este campo mejor que Paquita La del Barrio. Sí, solo basta escuchar Rata de Dos Patas, un clásico contemporáneo y contenedor de la mayor sarta de desprecios que un amante puede decir a otro cuando el amor muere. Y es que los hombres en su vida harto han tenido que ver con su singular estilo. Sin embargo, ¿qué pasa si te digo que este tema en realidad no es para un mal amor, sino para un expresidente de México con el que Adela Noriega estaría vinculada? Por otro lado, es una frase que le salió desde dentro del alma y que no discrimina raza, sexo o generación, sino que te lo diga el mismo Bad Bunny. Y ni qué decir de Romeo que acabó ridiculizado luego de pensar que su encanto dominicano podía traer la loca de amor como a todas sus seguidoras. De esa dulzura que vuelve arte esa catarsis en cada uno de sus conciertos se esconde una mujer muy sensible con una vida a prueba de tempestades que hasta el más fuerte de los fuertes se habría marchado. Pero ella, no. Hoy te contamos los seis momentos para entender por qué Paquita, la del barrio, les canta así a los hombres. Y pues ella vino a curar un poco el dolor de mis hijos. Paquita demuestra cuando habla que aquel sentimiento que le empujó a cantar su accidentada vida no es pose, sino que tiene un punto de autenticidad desde antes de su concepción. Sí, su madre, Aurora Barradas, antes de ella ya tenía seis hijos de dos matrimonios, en las que ambos esposos habían tenido el mismo destino, matados en época de la Revolución. Se casó con un señor muy grande ya de edad. Tuvo tres hijos y mataron al señor. Se volvió a casar con otra persona y le hizo otros tres hijos. Y también la misma historia, le mataron. Su madre era aún muy joven para rendirse al amor, pero cometió un grave error. Se enredó con un hombre casado de nombre Tomás Viveros y de esa relación nació Francisca, que luego conoceríamos como Paquita. Pues yo creo que Paquita tiene un vacío que no va a haber quien lo llene. No tuvo mucho amor, es paternal. Al tener tantos hijos, Paquita fue criada por su tía Lucía y a la edad de 12 años conoció a su padre, del que salió huyendo cuando se lo presentaron. Ya me agarró en brazos el señor y ya luego se fue y fue todo. No le hizo falta a usted tener un papá. Como no sé de qué se trata, yo pienso que no. Y así es como esta relación se convirtió en el primer conflicto que tuvo Paquita con los hombres. Número 2. El segundo hombre llamado Traición. Con 16 años comienza a trabajar en el registro civil de su pueblo donde conoce a Miguel Gerardo, tesorero de la presidencia municipal y su primer gran amor. Era 28 años mayor, pero eso no le impidió irse a vivir con él y tener a sus dos primeros hijos llamados Miguel y Javier. ¿Por qué dice usted cometí mi error? Pues es un error. ¿Qué, casarse tan jovencita? No, casarse con un hombre casado. Así como lo escuchas, Miguel Gerardo era casado y tenía una doble vida. Lo peor es que a pesar de descubrirlo, continuó con él y aceptó ser la otra. Me costaban muchas lágrimas. Muchas cosas tristes, pero me aguanté. Finalmente, después de siete años de dolor y lágrimas, exacto, Paquita. Recogió su dignidad de mujer, dejó a sus dos pequeños con su madre y se fue a la capital a triunfar. Y así, junto a su hermana Viola, forman el dúo Las Golondrinas, con el que iniciaron ese largo en andar artístico en 1970. No te dejaré, no sigas llorando, porque estoy contigo. ¿Y así nomás se esfumó de su vida, Miguel Gerardo? Pues no. Cuando Paquita ya tenía un nombre en México, apareció con la excusa de conectar con sus hijos, pero la verdad es que quería un préstamo para abrir una zapatería. ¿Cómo la ves? Aparte de irnos a conocer, llegó a proponerle que si no le prestaba 50 mil pesos porque iba a poner una zapatería. El hombre que alguna vez dijo amarla quiso aprovecharse de su fama, una fama que le había costado lograr desde que llegó a Ciudad de México. Número 3 El hombre que inspiró Me estás oyendo, inútil. Paquita arrancó su andar musical en la Fogata Norteña, un restaurante donde empezó limpiando mesas. Allí le dieron la oportunidad de cantar uno que otro tema y terminó conquistando al público. En este mismo lugar conocería a Alfonso, su segundo esposo y con quien fungió como padre de sus hijos. Cervecitas ahí con el tío Plácido, no sé, ahí lo conocí. ¿Amor a primera vista? Así es. La rabia y el desprecio con el que canta Paquita y que la han hecho famosa proviene de un lugar muy común, aquel donde radica el engaño, la mentira y la infidelidad. Y su marido Alfonso ha hecho buena parte de su inspiración. Pero qué estúpido fuiste, resultaste con Alfonso fundaron el restaurante tradicional mexicano llamado Casa Paquita. En este lugar vivió los más dulces y amargos recuerdos de su vida. En el 79, la fonda se convirtió en el primer escenario de su carrera y de donde nació esta frase. Todo esto ocurrió porque Alfonso tomó la costumbre de desaparecer cada viernes y volver los domingos como si nada. Un día, mientras Paquita estaba sobre el escenario, apareció y ella, con toda la rabia y el dolor, se la lanzó. Él nomás se hizo así. Va a quitar los anillos y se los aventaba y volaban encima de los comensales. Yo solo interpreto, la culpa es de aquel señor que está ya sentado. Ah, pero antes de lanzarle esta frase, Paquita se chocó con una canción en el auto de su marido llamado Cheque en Blanco cantada por Chelo Silva. Este tema la hizo llorar tanto que fue la primera interpretación dedicada a su esposo en público. Lamentablemente, se volvió a repetir la misma historia. Paquita sabía que Alfonso la engañaba, pero no se imaginó que tenía una doble vida marital y así se fueron al tacho 31 años de matrimonio. Recibí el reporte y sí, una hija de 12 años y la quería estar engañada de 12 años. No, no, le dije por esta porque me cambiaste. En 2001 ocurrió todo esto y en 2004 Alfonso falleció. Él se fue a vivir con la mujer con quien la había engañado y poco a poco se apagó. Número 4 1977 Sus gemelos Marta y su madre ¿Recuerdas que al comienzo hablamos sobre tempestades? Pues su vida ha traído más que infidelidades a inicios de 1977 su hermana Viola deja el dueto para triunfar como solista en Sudamérica pero eso no tendría nada de malo si no fuese porque era el año en que todo se le complicó. Su madre enfermó y tuvo que trasladarla a México para ser atendida. Para sumar su desgracia Paquita estaba embarazada de gemelos que nacieron a los pocos días de fallecimiento de Doña Aurora y lo más trágico es que ellos también fallecieron tres días después de ver la luz. Dios te los dio Dios te los quitó. Así es. Y manejar emociones. Es horrible. A raíz de esto Paquita y Viola Durantes han estado en un tira y afloja de emociones en los que la reconciliación se ha visto mellada por años que una le tiene envidia por el cuerpo que la otra le hace feos por su fama que irse complicó la salud de su madre que el alcohol tuvo que ver con la pérdida de los gemelos y así un sinfín de dardos las tuvieron distanciadas. Finalmente se firmó la pipa de la paz entre ellas y hoy hasta se apoyan como la vez en que Viola se presentó en la voz senior de México 2021. Luego de la partida inesperada de esos dos gemelos Paquita volvió a quedar en cinta pero tuvo que interrumpirlo debido a que estaba creciendo fuera del útero. Agotada de esta situación viajó a su pueblo para pasar unos días y conoció a Marta su sobrina de cinco meses que se encontraba enferma y la adoptó como suya. Esa niña llegó a curar ese dolor que traía en el alma. Ella vino a curar un poco el dolor de mis hijos. Número 5 El expresidente detrás de Rata de dos patas El éxito que catapultó su carrera llegó en el año 2004 con su famoso tema Rata de dos patas Nunca unos cuernos salieron más rentables y una venganza resultó más dulce La canción con dedicatoria fue compuesta por su compositor de cabecera Manuel Eduardo Toscano que siempre ha dicho que si ella no canta un tema suyo nadie lo puede hacer comentarte que canción que no me grabe Paquita está muy difícil que me lo grabe otra gente con Vicente Fernández lo puede grabar Alejandro Pepe Aguilar pero lo que va con Paquita es para Paquita Rata de dos patas celebra la ira convierte la decepción y el corazón roto en poesía es el himno de las oprimidas que si bien no podía gritarle al macho si podía encantarlo aunque al principio Paquita dudó en hacerlo Los que conocemos su historia sabemos que resume el dolor hacia su ex marido Alfonso sin embargo pocos conocen que en realidad fue dedicada a un personaje de altas esferas de la política y si estamos hablando del expresidente de México Carlos Salí Inas de Gortari que permaneció en el cargo en 1988 y 1994 pero yo dije porque todo mundo hablaba de lo que había sucedido con su presidenciado entonces ahí nació el que yo le voy a escribir una canción a este personaje si el presidente que vivió envuelto en un escándalo de amor con la actriz Adela Noriega es la inspiración de Rata de dos patas que si bien Paquita no quería grabarla cuando volvió a ver a Manuel Toscano le dijo lo siguiente no vayas a mover el tema que habla de muchos animalitos porque te la voy a grabar Rata de dos patas porque un bicho rastrero aún siendo el más maldito Rata de dos patas es una canción de protesta más allá de una crítica política se convirtió en la canción del despecho que reivindica un himno de liberación que como dice su letra te está hablando a ti número 6 la cárcel y cerrosurgimiento como el ave fénix en el año 2005 casa Paquita fue clausurado por no contar con las instalaciones adecuadas para menos válidos desde allí la cantante empezó una lucha para reabrirlo hasta que al final se rindió y hoy el local tradicional está cerrado sin embargo lo peor vendría al año siguiente a su regreso de Las Vegas fue detenida en el aeropuerto de su país pero ¿por qué? pues por fraude fiscal alrededor de un millón quinientos mil pesos mexicanos desconociendo toda esta cuestión asume el poder digamos y hay muchas cosas que pues pasaba por alto no estaba bien asesorada a pesar de esto Paquita nunca se rindió y en el año 2021 recibió el premio Billboard de la música latina a toda su trayectoria artística 50 años cantando y más de 30 subidas a los escenarios dan para mucho y ella se siente en plena forma para seguir lanzando puñales en forma de canciones y no le importa si es la cantante del momento quien está a su lado ella es la reina y se lo hace saber eres un inútil ¿sabías que su primer disco lo pagó ella misma? pues al inicio la mexicana era escuchada solo en Casa Paquita hasta que el periodista Guillermo Ochoa supo de ella y la invitó a su programa hoy mismo desde allí la suerte de su negocio y su carrera subió como la espuma Discos Musar la contrató como su artista y de eso ya han pasado 33 álbumes con acompañamiento de banda trío sonora grupo norteño y mariachi que suman más de 20 millones de copias por el mundo entero Las letras de Paquita fueron innovadoras en la lírica mexicana tenía palabras muy fuertes que nunca antes fueron usadas sin embargo todos se rindieron ante ella sin importar el género musical clásicos y modernos todos la aman incluso Carol G la cantante urbana del momento estrenó su tema Mami para homenajearla ella sabe que sus canciones son el grito de las sometidas y también sabe cómo sacar provecho de las circunstancias a pesar que esto conlleva ridiculizar al bachatero del momento Romeo Santos De su desempeño como cantante también pasó a la pantalla chica Sí su primera oportunidad se la dio María Mercedes y luego seguiría Velo de Novia Incluso Imagen Televisión en 2017 hizo una serie sobre su vida que siguió cada día un millón de espectadores Asimismo en el año 2021 se postuló como diputada y aunque no ganó causó mucho revuelo pues sus mítin eran considerados conciertos Pese a una vida tumultuosa llena de dificultades y lágrimas ha sido el amor lo que la ha mantenido a flote y así la quiere su público auténtica mal hablada cargada de verdad y cada vez que sube al escenario la reina del pueblo se confiesa y como decía Joaquín Sabina a mí me vale madre todo Espero que te haya gustado esta línea de tiempo al igual que a mí Si te gustó no te olvides darle un manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!